En Domingos de Sofá, emocionate este 2021. Divertidos estrenos. Es hora de comenzar de nuevo. No se preocupen. Nuevas temporadas. ¿Y de dónde sacan que me parezco a Michael Jackson? Ya ni la burla perdonan. Tenía comitó mano. Genial. ¿También no te pasajalito? Una familia disfuncional se vestirá de gala para conquistar a las estrellas. ¡Me caigo de risa! ¡Ahora! Nuevos retos por cumplir. Un sorprendente desafío por descubrir. Nuevos y divertidos personajes. ¡Muera Máscara! ¿Estás listo? ¡Ahora nosotros te sorprenderemos!